UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada empresas. Hoy en CMI en línea les presentaremos el primer buscador web creado en Colombia, con el cual los desarrolladores buscan darle una herramienta confiable a los usuarios, argumentando que usted no será espiado ni utilizarán su información para fines publicitarios. Los invito a conocer en detalle de qué se trata. Ingrese en la barra de direcciones de su navegador a gifu.com. Allí verá una página minimalista y muy sencilla de usar. Podrá realizar cualquier búsqueda, ya sea académica, por ejemplo, cómo hacer un ensayo. Y este le arrojará un buen número de resultados como lo haría su buscador habitual. Incluso si entra a cualquier hipervínculo de los resultados arrojados, encontrará un despliegue de toda la información que usted necesita. También puede buscar cosas de interés personal, como comida italiana. Y de nuevo accederá fácilmente a los resultados. Cabe recordar que cada búsqueda que realice es privada y anónima, lo que significa que Gifu no almacena su información personal. Esta es una gran diferencia con otros motores de búsqueda que guardan y hacen uso comercial de esta información que puede ser susceptible como ubicación geográfica, registros de búsqueda, transacciones bancarias, contraseñas de webmasters, entre otros. Si quiere más información de Gifu, puede encontrarlos en Facebook como Gifu Colombia o en Twitter en arroba Gifu guión bajo co. Según los desarrolladores colombianos, con el buscador web Gifu, realizará sus consultas web de manera segura. Además, lleva un año en el mercado y ya es utilizado en 15 países en el mundo, teniendo un crecimiento por encima del 4,600%. ¡Feliz noche para todos!